Prueba de sonido me escucha bien verdad si bienvenidos a todo a nuestro canal de youtube gracias a los que ya forman parte de nuestra comunidad y a los que no recuerden suscribirse darle a la campanita para estar al día de nuestro contenido hoy vamos a hacer un unboxing de a ver ya la caja lo dice todo Bad Bunny nuevamente es un tenis que no ha salido se especula que la fecha de lanzamiento oficial sea para marzo esta sería la primera tenis del 2024 entre Bad Bunny y Adidas una response un poquito de contexto Bad Bunny y Adidas comenzaron su gama de tenis desde el 2021 el modelo de la response el primer lanzamiento fue en el 2022 este sería el sexto colorway de las response por el momento el nombre es wonder white sabemos que a veces cambian los nombres pero obviamente por el momento que estamos viendo este vídeo ese es lo que manda podemos ver que es un tenis completamente crema distintos tonos el de la suela un poco más oscurito los únicos tonos negros que tiene en los márgenes de la línea Adidas gris claro el gabete también como siempre el ojito el famoso de Bad Bunny en la parte de atrás en la lengua de Adidas los materiales de ella son en maya y gamusa el primer colorway de la response fue la cream white luego la amarilla le siguió la triple black la Boston que es la verde la paso fino y esta es la próxima si vamos a hablar en cuestión de materiales yo diría que es más parecida a la Boston es un poco más premium mi opinión me hace falta en mi colección me hace falta en el closet tengo todos los colorways creo que esta no va a ser la excepción soy bastante fan de los colores así crema y obviamente esto es una tenis súper cómoda y versátil se ve bien con todo si vamos a hablar de eso como en los dos somos así pues le hicimos una camisa para ustedes ya la pueden ver la tengo puesta les gusta ah estas tú no las tienes déjame ver pincame eso aquí las cosas caen así del cielo hicimos solamente 30 piezas 6 por 6 aproximadamente así que ven compra tu camisa tu tenis ya tienes la combi sencillo que más quieres dime gracias a todos por el apoyo recuerden suscribirse al canal de youtube como wilsonstuff seguirnos en nuestras redes como w.stuff o visitarnos a la tienda estamos ubicados en santulce en metro plaza towers gracias por el apoyo